Aunque pasen los días no te olvidaré Aunque te vea como un otro no te olvidaré No te olvidaré Estás presente desde el primer día en que te amé Aunque pasen los días no te olvidaré Aunque te vea como un otro no te olvidaré Aunque pasen los años no te olvidaré No te olvidaré Aunque pasen los días no te olvidaré Aunque te vea como un otro no te olvidaré Aunque pasen los años no te olvidaré No te olvidaré Recuerdo todo como si hubiese sido ayer Tantas caricias y besos como los pude perder No lo aproveché Sé que debo de entender Que el amor es ciego y yo no lo pude ver De nada sirve seguir volteando al pasado Pero te extraño y eso es lo único que ha pasado Dentro de mí y estas ganas de vivir Solo vuelven cada vez que me acuerdo de ti Seré feliz sin ti o contigo Acepto el papel de solo quiero ser tu amigo Hoy tengo dignidad Hoy me alejo de ti Por el mismo camino que me trajo aquí Dime a detalles lo que sientes por mí Porque si fuera amor no me hubieras tratado así Tú me ignorabas cuando buscaba tu consuelo Y tus orgullos falsos me noquearon en el suelo Tu boca se escondía poco a poco inadvertida Hoy no hace falta esconderse Hoy es día de mi partida ¿De qué sirve esperarte? No eres lo que esperaba Aún hay mil veces te di todo Y no sirvió de nada No creas que te odio Porque aunque quiera no puedo Me acostumbro a quererte Y no sé cómo retrocedo No hace falta disculparse Pese a todo estoy contento Repitiendo cada día estos pensamientos Aunque pasen los días no te olvidaré Aunque te vea con otro no te olvidaré Aunque pasen los sueños no te olvidaré No te olvidaré No te miento me llegué a sentir el hombre más querido Hasta hace poco no podía asimilar Que te he perdido Te deseo felicidad Más de la que hubo conmigo Y que te sirva de experiencia En un futuro lo he vivido Me voy contento Porque sé que no perdí Al contrario Me hiciste conocer parte de mí Regresó mi autoestima ¿Cuál depende de mí? Y he notado Que lo mejor es no saber de ti Para ti estas rimas Para ti este canto Te pienso tanto Que a veces me harto Espero y nunca te sientas igual Porque extrañar un amor Se siente fatal Descubrí que no podía estar solo conmigo mismo Y al decir te amo Esperaba de ti lo mismo Me hice de una idea que se fue deteriorando Y de un amor que poco a poco se nos fue acabando Adiós tus besos Adiós tus abrazos Adiós la princesa Que un día tuve en mis brazos Me despido De esas noches de pasión Me despido Con el Cora Te dedico mi canción Quizás podremos ser buenos amigos en futuro Pero regresar A nuestra relación lo dudo Alejarme de ti Aunque te quiero Es lo más duro Pero aunque lo intentemos Nada será igual Lo juro Aunque pasen los días No te olvidaré Aunque te veas con otro No te olvidaré Aunque pasen los años No te olvidaré No te olvidaré Aunque pasen los días No te olvidaré Aunque te veas con otro No te olvidaré Aunque pasen los años No te olvidaré No te olvidaré ¡Gracias por ver el video!